Hola, mi nombre es Olga Carreras, soy consultora en experiencia de usuario especializada en usabilidad, accesibilidad y arquitectura de información. Y en este vídeo os voy a explicar la importancia de prototipar una aplicación web antes de comenzar a implementarla y a recomendaros recursos que os ayuden a plantear con éxito vuestros propios prototipos. Soy la autora del blog Usable y Accesible, donde comparto la experiencia y los conocimientos que he ido acumulando desde que comencé a participar en desarrollos web en el año 99. Antes de empezar, estas son las direcciones de mi blog y de mi web en las que puedes encontrar información sobre mí y sobre mi trabajo, así como artículos y recursos relacionados con la experiencia de usuario. Podéis contactar conmigo a través de mi web o de mi cuenta de Twitter. La responsabilidad de un arquitecto de información es tal y como la explica James Garrett en su conocido libro Los elementos de la experiencia de usuario, identificar los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios, especificar las funcionalidades y requerimientos de la aplicación web, definir y diseñar los sistemas de navegación, organización, etiquetado y búsqueda, y finalmente realizar el prototipado de la aplicación, que es lo que vamos a tratar en este vídeo. Nuestra responsabilidad final es asegurar que los usuarios podrán encontrar y gestionar la información de manera efectiva. De la misma manera que un arquitecto realiza los planos y la maqueta del edificio antes de que éste comience a construirse, los arquitectos de información nos valemos de la diagramación y el prototipado para especificar cuál será la organización, estructura, navegación y funcionamiento de la aplicación web, es decir, al igual que ellos, realizamos planos y maquetas del sitio antes de que éste comience a construirse. Los planos son diagramas de organización y funcionamiento, y se suelen denominar blueprint, diagramas de contenido flujo o mapa web. Será una constante a lo largo del vídeo que os indique los diferentes nombres que recibe un mismo tipo de diagramación o maqueta, por diferentes autores los denominan de diferente manera, y no es una terminología que esté claramente asentada todavía. A la hora de realizar la diagramación de una aplicación web, lo más importante es que sea comprensible y refleje con claridad la estructura, el flujo de navegación y la relación entre los elementos. Existen diferentes propuestas para realizar la diagramación de una aplicación web. Un vocabulario muy utilizado y que os recomiendo conocer es el vocabulario visual para describir arquitectura de información y diseño de interacción de James Garrett, uno de cuyos libros os recomendaba anteriormente. Garrett es un destacado arquitecto de información muy conocido también por acuñar el término AYAS en el año 2005. El diagrama que veis en pantalla es un ejemplo de diagramación de Garrett de la aplicación web Yahoo Mail. En su artículo podréis descargar librerías para aplicar su vocabulario con diferentes aplicaciones como PowerPoint o Visio. Pero como he dicho, no es la única propuesta que existe. Lo más importante es que la diagramación sea clara y comprensible, y por ello es muy recomendable incluir una leyenda con los símbolos utilizados. Además de estos libros, os recomiendo el artículo La diagramación en la arquitectura de información, de Ronda León, en el que recopila diferentes propuestas de vocabularios, entre ellos el suyo propio. Las maquetas son diagramas de presentación, cuyo objetivo es crear una referencia visual de la estructura, organización e interacción a nivel de página. Vamos a ver que hay diferentes tipos y que distinguimos entre prototipos de baja fidelidad y alta fidelidad. En ningún caso se debe incluir diseño gráfico en un prototipo, que se realiza en etapas posteriores, y que es algo que es importante aclararle al cliente cuando se le presenta el prototipo. No se deben utilizar colores, salvo los estrictamente necesarios, y por ello usamos gamas de grises. Los prototipos de baja fidelidad son dibujos estáticos. Hablamos de sketching cuando realizamos bocetos de forma rápida e informal, con lápiz y papel, para transmitir una idea o concepto con rapidez y claridad. Es una técnica muy útil en las entrevistas iniciales con el cliente, para comunicar conceptos, proponerle alternativas a un problema durante un brainstorming o en las reuniones internas con el equipo de trabajo. Antes de comenzar un prototipo más elaborado, es conveniente comenzar con este tipo de bocetos, para trabajar ágilmente con varias ideas, ir esquematizando las páginas y definiendo las diferentes zonas de las mismas. Os recomiendo como libro de referencia Sketching User Experience de Bill Baxton. Un webframe es más elaborado e incluye el inventariado de contenido, es decir, qué contenido debe estar presente en cada página. Los elementos de la misma, como cabeceras, enlaces, listas, formularios, etc. El etiquetado de los vínculos o de los títulos, el layout, es decir, la ubicación, colocación y agrupación de los elementos de la página, así como la estrategia de navegación y la priorización de contenidos dentro de la misma. Un webframe, asimismo, debería incluir el comportamiento mediante notas asociadas a los elementos, para indicar cómo deben mostrarse o para definir su comportamiento funcional. Cuando tenemos una secuencia de webframes, hablamos de un storyboard. Los prototipos funcionales son prototipos de alta fidelidad, también llamados a menudo maquetas o mockups, que permiten detallar el proceso interactivo de una o varias tareas. Son prototipos o maquetas dinámicas, normalmente en HTML, que simulan o tienen implementadas partes del sistema final a desarrollar, como observamos en este ejemplo. Nunca se debe comenzar a prototipar sin haber definido primero los objetivos del cliente, las necesidades de los usuarios, los requisitos del proyecto y la arquitectura de información de la aplicación web. Os recomiendo la lectura de mi artículo, Arquitectura de información, fundamentos, y el libro Arquitectura de información en entornos web, de Mario Pérez Montoro Gutiérrez. La importancia de prototipar una aplicación antes de comenzar el diseño gráfico y su implementación es vital. En primer lugar, el equipo y el cliente se centran en el diseño de contenidos e interacción y no en el diseño visual. El cliente, además, ve y comprende cómo sea la aplicación, mucho mejor que si se ofrece descrita en un documento. El prototipado evita malentendidos entre el proveedor y el cliente o incluso entre los propios miembros del equipo. Ayuda a especificar los requerimientos, a detectar inconsistencias o falta de funcionalidad y se convierte en un complemento de gran valor en el análisis. En segundo lugar, el prototipo se modifica con facilidad y rapidez. Se evitan así modificaciones posteriores, mucho más costosas, cuando la aplicación ya se está implementando, de modo que se reducen costes y tiempos. Y en tercer lugar, también permite realizar pruebas de usabilidad, como test con usuarios, en etapas tempranas del proyecto. De este modo, se detectan y solucionan los problemas antes de comenzar su implementación y el resultado son aplicaciones web más fáciles de entender, de usar y que se ajustan mejor a las necesidades de los usuarios. Mi experiencia me dice que los beneficios de prototipar una aplicación web justifican con creces el tiempo que se invierte en él, pues se reduce en gran medida el tiempo de desarrollo posterior y aumenta considerablemente la calidad del resultado y la satisfacción del cliente y el usuario final. Además de las referencias que os he ido dando a lo largo del vídeo, os recomiendo mi artículo WordFrames donde se incluyen referencias de interés, entre las que os recomiendo el artículo Prototipado de la Fundación SIDAR y el blog WordFrames donde encontraréis ejemplos, plantillas, herramientas y otros recursos. También puede seros útil el glosario de usabilidad y accesibilidad para consultar aspectos terminológicos. Aquí tenéis también otras dos presentaciones sobre el prototipado que os pueden ser de utilidad y donde podéis ver más ejemplos. Para terminar, me gustaría daros cinco consejos básicos para realizar un buen prototipo y que se resumen en Sencillez y claridad Hazlo en blanco y negro Representa los tamaños y proporciones de los bloques de contenido Ten en cuenta las pautas de usabilidad y accesibilidad Y sobre todo diseña para tus usuarios En resumen, en este vídeo hemos hablado de la importancia de prototipar una aplicación web antes de realizar su diseño gráfico o comenzar su implementación y como a su vez el prototipado no debe comenzarse sin haber definido primero los objetivos del sitio las necesidades de los usuarios los requisitos del proyecto y la arquitectura de información de la aplicación web Hemos visto que se distingue entre planos y maquetas Los planos o brookplins diagramas de contenido flujo o mapa web sirven para mostrar la estructura de la aplicación y su flujo de navegación Por su parte, las maquetas son diagramas de presentación cuyo objetivo es crear una referencia visual de la estructura, organización e interacción a nivel de página Hemos visto también que se distingue entre prototipos de baja fidelidad que son estáticos y prototipos de alta fidelidad que son dinámicos Hemos recomendado comenzar con un sketch es decir, un boceto rápido informal con lápiz y papel y después un webframe representará con más detalle la aplicación incluyendo notas asociadas a los elementos sobre cómo se debe mostrar o su comportamiento funcional Por último, los prototipos funcionales son maquetas dinámicas normalmente en HTML que simulan o tienen implementadas partes del sistema final a desarrollar Hemos visto que la terminología es muy variada y no siempre unívoca pues todavía no está claramente asentada y por ello al consultar la bibliografía y las referencias os recomiendo que no os centréis en aspectos terminológicos sino en las recomendaciones para realizar buenos diagramas y prototipos de vuestras aplicaciones web ¡Gracias! 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 ¡Gracias!